El Senado de la República hizo una enérgica defensa a la libertad de prensa en Colombia al rechazar con contundencia las amenazas al caricaturista Matador. La plenaria del Senado rechazó de manera unánime las agresiones contra la vida del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, quien decidió no publicar más sus creaciones en redes sociales debido a amenazas de muerte. Senadores de diferentes bancadas defendieron la libertad de prensa. De donde provengan las amenazas hay que rechazarlas y hay que pedir protección para Matador. Eso es supremamente grave, esta amenaza de muerte, no solamente atenta contra lo poco democracia que queda en este país, sino que también es un atentado contra los medios de comunicación y especialmente contra Matador. Pidieron a las autoridades garantizar la vida del caricaturista e identificar y judicializar a los responsables. Me solidarizo con este importante personaje que en la caricatura expresa el sentimiento popular. Tenemos que proteger la libertad de expresión en Colombia y entender que esa polarización dañina en Colombia termina siempre en este tipo de actos abusivos cuando no violentos. El Centro Democrático desautorizó a quienes utilizan el nombre del partido para cometer todo tipo de amenazas e intimidaciones. Que si alguien seguidor del Centro Democrático amenazó a Julio César González Matador, esa persona está totalmente desautorizada. El Centro Democrático no acepta seguidores que apelen a la violencia o a la intimidación. La Fundación para la Libertad de Prensa reveló que en 2017 se registraron 310 agresiones que afectaron a 386 periodistas, lo que equivale a un incremento del 43% frente a las cifras del año 2016.